Hola amigos, espero que estén súper bien. El día de hoy estoy más emocionada de lo normal porque estamos estrenando un poco de nuestro fondo. Todavía no está el 100, pero la verdad es que a mí ya me urgí hacer este video porque es algo que la verdad ya siento que me urge. Y es que el día de hoy Daniel me va a estar ayudando a pintar mi cabello de nuevo. Así es, me voy a hacer otra decoloración con esto. Aunque esté un poquito, vamos a ver qué tal sale mi teoría. Y también a la vez vamos a comenzar a probar esta crema que es para el cabello. Recuerden que en el unboxing les dije que les iba a hacer un video probando la mascarilla del cabello. Me voy a acercar un poco para mostrarles cómo está mi cabello de colorado. Bueno amigos, ahí pueden ver que el color de mi cabello es como entre amarillo y naranja. Pero siento que todavía tiene un poco de toques verdes. Entonces lo que quiero hacer es tumbarle ese color. Y si ven, tiene como cierto brillo. Con este brillo significa que mi cabello no está tan seco ni está tan mal. La verdad es que mi cabello aguanta muy bien las decoloraciones. O sea, está muy como fuerte. Este no se me rompe si le hago así, no sale nada de cabello. Y hay personas que si le hacen así y se les quiebra. Miren cómo están. Están súper maltratadas de obviamente lo que es la decoloración y todo lo que le pasa alrededor de los días y así, ¿no? Este lado de mi cabello, que es mi cabello virgen, porque ya es todo el cabello que me ha salido natural. No le he hecho ninguna coloración, ni decoloración, ni nada. Y así es como se ve. Si se dan cuenta, este está muchísimo más manejable. Y la meta es que queden los dos iguales. O sea, que se sientan igual de manejables, que se sientan igual de suavecitos. Este lado no les mostré, pero también está brillosito. Y es que si se dan cuenta, está mucho más belloso de este lado. Por lo mismo que no ha tenido ningún tratamiento. Las puntas de este lado se ven así. Ya está un poco maltratado también por todo lo de cepillarlo y no lavarlo correctamente y así. Claro que necesito un corte, pero sí están muchísimo más cerradas que las de este lado. Les quiero recordar, amigos, qué es lo que promete esta mascarilla del cabello. Esta es de Garnier Fructix. Es como una de sus más recientes colecciones para el cabello. Es una mascarilla de hidratación de un minuto, según es para cabello deshidratado. Que es lo que le vamos a hacer en este momento al cabello y que por supuesto está deshidratado. Esta fórmula de la mascarilla es una fórmula vegana y además es el 98% biodegrable. Vale, estas cosas que nos están diciendo de la mascarilla tienen unos asteriscos y en la parte de acá atrás voy a buscarlos para ver qué es lo que significa esto y ahorita te lo digo. Además nos dice que no contiene siliconas, no contiene parabenos ni tampoco colorantes artificiales. Lo cual es bueno porque cuando le ponemos silicona a nuestro cabello, como que la silicona se queda en él y no se quita. Y es lo que hace que se sienta como liso, pero realmente no lo está ayudando en nada. Le da como una capa de aceite, por así decirlo. Y pues dice que no tiene colorantes y la verdad sí es que la mascarilla es completamente blanca. Bueno amigos, ya encontré lo que están en los asteriscos. Pensé que iban a ser algo diferente por el lugar en donde están. Que es donde nos dice que es una fórmula vegana y que es una fórmula casi de biodegrable en su totalidad. Pero no, lo que nos dice aquí son las precauciones. En la fórmula vegana nada más tiene un asterisco, lo que significa que no se puede ingerir. Pero donde dice lo de la fórmula 98% biodegradable tiene los tres asteriscos. Y esto nos dice que no se puede ingerir, que se tiene que mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Y en caso de que entre en contacto esa mascarilla con los ojos, lo tenemos que enjuagar de inmediato y completamente. O sea, no nada más así tantito y sentimos que ya nos tenemos que enjuagarnos muy bien los ojos porque nos puede hacer daño. Y la verdad es que estos tipos de precauciones casi siempre vienen en todos los productos. Y vamos a comenzar con esto. Esto ya saben que es un tinte de supermercado. Así que tenemos que juntar estas, creo que son tres partes. Ajá, no creo que son estas dos partes, hay que mezclarlas y pues vamos a ir. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya me pusieron el tinte. Ya saben, Daniel me ayudó a ponerme el tinte. Pasaron 40 minutos y ya se secó el cabello. Así es como me quedó. La verdad es que no sentí que se dañara tanto porque como es un tinte comercial no tiende a dañar tanto como si hiciera la decoloración con el peróxido y el polvo para decolorar. Bueno y ahorita me voy a meter a bañar y vamos a comenzar a probar lo que es la mascarilla para el cabello. Y leyendo aquí nos tiene tres modos de uso. El primero dice que como crema de tratamiento después del shampoo, o sea cuando nos estemos bañando, aplica en el cabello húmedo y déjalo por un minuto después enjuagando. Si lo vamos a utilizar como acondicionador es casi lo mismo, pero lo que tienes que hacer es de raíz a punta y no dejar como un minuto, sino que haces tus cosas o te lavas el cuerpo o así y lo enjuagas, no es necesario que lo dejes por un minuto. Y como crema para peinar lo puedes aplicar en el cabello mojado o seco, o sea no así mucho como si fueras a ocuparla como tratamiento, sino con poquito como tu crema para peinar. Bueno amigos, así es como me quedó el cabello. No se ve tan brilloso como ayer, bueno es lo que al menos yo capto y eso es lo que pues me da un indicio de que sí se secó un poco el cabello. Dejó de brillar un poquito y sigue estando fuerte. Ahí ya no se me cayó ningún cabello, ustedes pueden ver que no tengo nada en la mano. Vamos a hacerlo de nuevo. Esto es malo para hacerlo en el cabello porque hace que se te maltrate más rápido. Pero sí, como ven mi cabello es muy resistente. Y pues vamos a ocupar la crema para el cabello. Bueno amigos, ya salí de bañarme, mi cabello sigue algo húmedo y tengo que decirles que usar este producto en el baño fue una experiencia totalmente nueva. Porque yo sí utilizo acondicionador para, no sé, me lo pongo una vez, yo creo cada tercer día o algo así. Porque tampoco es tan bueno ponerle otros productos al cabello. Me lo puse, dejé actuar un minuto, creo que hasta dejé tres minutos. En lo que me tallaba y me enjuagué, ya al final dejé lo del cabello. En serio, les juro que sentí como me caía el agua y se iba solo. Casi yo no tuve que hacer como este movimiento que es el que normalmente hago para que entre el agua en todo el cabello y se salga todo el producto. Entonces fue muy fácil enjuagarlo, la verdad. Se siente la parte de mojado muy suavecito, muy 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 suavecito. Pero el acondicionador que ocupo, la verdad, no me deja así el cabello. Pero desde la raíz, que fue donde me lo puse. No tan pegado a la raíz, pero sí, algo como de aquí, de aquí para acá. Yo lo siento como muy suave, muy sedoso. Yo no lo tengo ni enredado y ni siquiera me pasé el cepillo ni nada. Así como salí, ya sí estoy grabando. Pero sí, miren, ni siquiera se me enrede el cabello. No, 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 ni de esta parte, ni de esta. Y se siente muy muy suavecito, muy liso, como... No quiero decir como hidratado, pero se siente muy suave, como que muy manejable. Amigos, ya por fin se me secó el cabello. Tengo como unas 5 horas, yo creo, que... Sí, más o menos, ¿no? Como 5 horas que me bañé. Pero de verdad, es que a mí no me gusta utilizar... Cabello, cabello en mi cabello. No me gusta utilizar calor en mi cabello. Yo además de que no tengo secadora, así que por supuesto que no voy a utilizar secadora para secar mi cabello. Me gustó que se me acomodó. Así como está, yo ni siquiera me había cepillado el cabello. Ni he pasado ni un peine, ni un cepillo, ni nada con mi cabello. Literalmente solo mis manos. O sea, esto es lo que estaba haciendo. O un chonito y así. Y no se me ha enredado para nada el cabello. Además de que, como les dije, se acomodó solito. Solito, o sea, el fleco se acomodó bien. Todo acá, bien, igual, mitad y mitad. Este lado, como no está decolorado ni nada, está súper suavecito. Siento que hasta las puntas se sienten un poco más cerradas, como recuperadas. Y de este lado, que pues ya tiene el proceso de la decoloración. Y yo aquí veo que recuperó su brillo. Que recuperó. Incluso que hasta se siente un poco, o sea, no se siente, sino que se ve brilloso como esta parte. Claro, esta parte se ve mucho más brilloso, por lo mismo que esta no tiene ningún tratamiento y este sí. Igual las puntas, no sé si recuerdan cómo empezamos con las puntas. Siento que las puntas igual se ven un poco más cerradas, ya no tan abiertas como se veían. Igual vamos a estar poniéndoles aquí cómo se veía antes del tratamiento y antes de la decoloración. Y ahorita cómo está mi cabello. Y como siempre, la prueba del jalón. Y nada, ningún cabello ni nada. Nada por aquí, nada por acá. Y bien amigos, este es el resultado de la primer puesta de esta mascarilla. La verdad es que sí, estoy muy feliz con este resultado. Esta es la primera parte, así que estén al pendiente de la segunda parte de ya cómo me ha ido evolucionando el cabello durante 15 días. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook y TikTok. Y obviamente suscribirse aquí a nuestro canal en YouTube, aquí va a estar apareciendo. Es de suscríbete por ahí. Y como siempre les digo, desde el corazón, muchas gracias y nos vemos en otro video. Chau. Chau.